Fui ante la isla del panalero, bueno, le dixo el comer, más ande, y más abajo me fui ante la isla del pepitero, y me quiero limpiar mi alma y corazón, volverlo a comer, donde la isla, la hermana segunda de la chastra subites, y aquella que mora más una calleja dos no ole dixo, bueno, machul lecha, machul lecha, machul lecha, salió afuera dixo el chafé, no, machul lecha, desha machul, quibalti otschnegto.